...hoy en la grama, arrancan los competidores, la partida es algo lenta para el 4, se queda en el último lugar, salta rápidamente por el centro de la cancha, New York Thunder a tratar de tomar la punta, ataca Take Care of Business y por la baranda 3-0, los tres peleando el primer lugar, en el cuarto viene movilizándose el 2, el caballo hacía Hunter, luego lo viene haciendo por la parte de Stena Rockin' Roller, dejando un poco más atrás al caballo Splendor Beauty, penúltimo para el 8, House Builder, mientras que Unified Geek Weekend se ha quedado en la última colocación, con 21-1 el primer cuarto de milla, New York Thunder por fuera, por dentro 3-0 pelea en la punta, en el tercero la expectativa Take Care of Business, en el cuarto Rockin' Roller, en el quinto aparece el Calle Cia Hunter, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrin Par, en la quinta competencia de la tarde, pasó a la punta New York Thunder, ataca ahora por la parte externa el caballo Take Care of Business contra el puntero, New York Thunder se defiende, Take Care of Business por la parte externa contra el Seikens se defiende, New York Thunder trae ventaja de tres cuerpos y se le viene prácticamente de punta a punta en gran carrera, ganó New York Thunder, segundo Take Care of Business, tercero Rockin' Roller, cuarto para 3-0. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!